Amor No hay como el calor del amor en un mar Amor no está vivo en contra del momento justo No es como el frío de la noche nuestra La más justo, un poco, un poco, un poco, un poco De pañones hay un café ¿Qué hará señorita la chica de ser? Y tú, esa loca, tu sonido así Que a mí eres en mi cama Amarero sabe que no hay Con aire, con aire, con aire, con aire En lugares, tan grandes para comenzar No hay como el calor del amor en un mar Amor, aquí hasta ahora ya no estoy Muy bien, pero a ti Llegó el momento de decirlo Te quiero Voy yo, voy yo No me tengas que levantar No hay como el calor del amor en un mar No hay como el calor del amor en un mar El calor del amor en un mar No hay como el calor del amor en un mar En algunas épicinas antes del amor en un mar Gracias por ver el video.